Buenas, pues hoy voy a hacer unas impresiones ya en reposo y calmadas de todo lo que me ha parecido la presentación de la Nintendo Switch y bueno, todo, y la Switch en general. Y bueno, para empezar, la presentación del viernes, que en Japón fue en el mediodía, en España fue de madrugada así que debió de ser un poco complicado verla. Pero bueno, a mí me empezó bien, me empezó gustando porque fueron directos a lo que la gente quería saber, que era el precio y la ficha de salida y eso estaba bien. Pero luego, desde mi punto de vista, tuve una parte muy aburrida, que es la parte que empezaron a presentar esos juegos que parecían el One, Two, Switch, que es el equivalente al Wii Sports en Switch. Y toda esa parte, esos juegos de LANs y demás, son juegos que a mí no me llamaban para nada. Todo lo que he presentado en la vibración HD y todo eso, pues que no, digamos, creo que no va a aportar nada a los juegos. Va a ser igual, cosa que van a aprovechar dos o tres juegos y luego se van a olvidar, como pasó con la Wii, como pasó con Kinect, como pasó con la Wii U. Que al final va a ser toda una chorradita más y no va a ser nada así importante. Creo que simplemente es que Nintendo intenta repetir el éxito que tuvo la Wii, por eso le ha puesto esos detallitos así un poco de, para hacer juegos estilo party, digamos, de que vuelven a ser el mismo tipo de consola que tuvieron con la Wii. Y bueno, después de esto, la presentación siguió hasta ese, digamos, ese culmen que fue el trailer de hacer la Breath of the Wild, que creo que va a estar muy bien, tiene muy buena pinta por la... yo no lo pude probar, ya lo explicaré, pero bueno, por lo que opina la gente, pues digamos que parece ser que es lo que esperábamos, ¿no? Un Zelda de mundo abierto que, bueno, es uno de los, digamos, uno de los deseos de todos los fans de la saga Zelda. Y bueno, después de la presentación, pues aquí en Japón y en varios países hubo un par de días de... Bueno, la prensa lo pudo tocar ya el viernes y el público general, que es cuando pude ir yo, lo pudo acceder el sábado y domingo. Y el problema del evento aquí en Tokio, si no me equivoco, en el extranjero fue solo el para prensa, o sea que no hubo esos problemas. Pero aquí en sábado y domingo, pues hubo tal afluencia de gente que antes de que se abrían las puertas, ya estaba lleno. O sea, ya juegos que no se podía jugar, pasó con el Splatoon y pasó con el Zelda. Y digamos que eso, mucha gente, pues ya que cuando... el Splatoon aquí es muy importante, el Splatoon 2 es un juego muy, muy popular. El Splatoon original es muy popular. Y el Splatoon 2 es junto al Zelda, diría yo, uno de los juegos que la gente más espera de esta Switch, ¿no? Y creo que hubo mucha gente que directamente cuando vio que no podía jugar al Splatoon 2, pues lo que hizo fue darse la vuelta directamente y ala. Y el problema es eso, que hubo tanta gente que el Nintendo estaba un poco así desorganizado porque no avisaba de que había los juegos... No avisaba que esos dos juegos tenían colas separadas, el interior era muy, muy pequeño, sin apenas espacio para descansar. Y luego, hasta que el recinto no se llenaba, pues no podía salir fácilmente. Y es que tener uno de esos tickets con número de cola para poder salir, un lío tremendo, ¿no? Y creo que es eso, que no se esperaba tan la afluencia de gente desde la mañana y que las sorprendió un poco, ¿no? Porque yo diría que había mucha gente además siendo Nintendo, había mucha gente que venía con niños pequeños y demás porque es uno de los públicos más importantes de Nintendo, ¿no? Tanto en el extranjero como aquí en Japón. Y yo diría que no era el evento mejor para atraer niños porque, digo, estaba todo abarrotado, no había zonas de descanso dentro del recinto. Tenías que salir, obviamente, en el Tokio BigSide, que es una zona muy grande de conferencias. No solo esta vez estaba Nintendo, sino que había unas cuantas más a la vez. Y cuando salías afuera sí que hay zonas de descanso, pero en el interior no había nada. O sea, estaba la gente ahí sentada por el suelo, en rincones y tal. Y no sé, o sea, faltaba un poco de organización de ese tipo, ¿no? De que si ya que hace, aunque bueno, siendo un evento gratis, tampoco es que le puedes quejar demasiado. Pero ya que hace ese tipo de eventos, pues al menos se organiza un poco para la gente que viene con familia y demás. Porque adultos, pues mira, adultos nos arreglamos un poco como sea, ¿no? Y ya está. Y luego, pues las cosas para jugar, menos para Zelda y Splatoon, que fueron imposibles porque se llenaron enseguida. Y a mí me pasó que hubiera llegado a tiempo a probar a última hora seguramente en Zelda, pero no avisaron de que para probar en Zelda tienes que hacer una cola especial desde la mañana en otra parte del recinto. Y cuando me enteré ya se había llenado también. Así que, pues, intenté hacer las otras colas que, bueno, depende del juego, pues iban de 80 minutos, probablemente menos, pero bueno, era un poco tirando hacia arriba. Es marcar así de 80 minutos a dos horas. Y los juegos más importantes tenían, pues, como os he explicado, los tickets que te daban y que te decían que puedes jugar de tal hora a tal hora. Y, bueno, lo típico que también pasa en el Game Show y en otros eventos seguramente. Bueno, no he estado nunca en la Game Show, pero creo que debe de funcionar de una manera parecida, ¿no? Y, bueno, con esto sí que podías probar ya los varios juegos y he podido tener por fin la consola en mis manos. Y, vaya, yo diría que, por el pronto, me parece interesante jugar con los Joy-Cons, pero la primera impresión ha sido un poco negativa porque la primera vez que jugué fue al Street Fighter, al Ultra Street Fighter 2. Y digamos que no sé si es culpa de los Joy-Cons, pero más probablemente es culpa de que el juego está mal hecho todavía. Había un input lag tremendo, o sea, cuando tú puse un control, el personaje tardaba en responder. Y, a veces, pasaban cosas raras de que la animación se entrecortaba. Y, aparte de que la animación ya quedaba muy mal en un juego de ese tipo, pues, la animación se cortaba y quedaba todo así un poco feo. Y, bueno, pues, ya en general, diciendo como suelo hacer en mis audios, pues, hablando un poco de lo positivo y lo negativo de la consola, por lo positivo, es una consola que a mí me interesa mucho porque, al ser portátil, o al menos portable, ¿no?, que la batería dura, no parece que vaya a durar demasiado, pero yo que no tengo mucho tiempo de jugar en casa y tengo un largo camino al trabajo de ida y vuelta cada día, pues, me viene perfecto porque así la batería me daría justo para llevármela cada día a jugar en el tren y jugar en el tren de ida y de vuelta y cargar la batería en casa, ¿no? Entonces, me viene perfecto porque así podré jugar a juegos que más o menos deberían de ser AAA o equivalentes en el momento que tengo más tiempo libre, que es estando en el tren, y eso me parece perfecto. Entonces, es una consola que, al menos para mí, y estoy seguro que para muchos japoneses que también tienen este tiempo de tan largo para ir al trabajo, pues, les va a venir perfecto. Y, por otro lado, pues, bueno, los juegos que tiene, tiene varios juegos que a mí me llaman mucho, que son para empezar en el Zelda, por supuesto, luego tiene, creo que Nintendo ha conseguido hacerse un pequeño huequecito haciendo JRPGs y juegos de estrategia como el Fire Emblem, se trajo el, bueno, tiene ahí más o menos cuidando de que la saga Xeno, ¿no?, pues, siga continuando poco a poco y luego con ese Xenoblade 2 y luego, pues, este pequeño juego de Square, que a ver qué tal, porque digamos que Square, pues, puede hacer juegos muy buenos pero también hace juegos muy malos, con lo cual yo hasta que no lo vea no me lo creo. Bueno, no me acaba de usar el aspecto gráfico porque es una cosa así un poco rara, no, de un juego así 2D pixelado pero con escenarios así más realistas, no sé, no me acaba de encajar mucho, pero bueno, es lo que hay, imagino. ¿Y qué más, qué más? Pues, partes positivas, pues eso, que de a mí, que lleva dos mandos, con lo cual me parece genial que para juegos, me parece que un juego de lucha como el Street Fighter, pues, no es lo más adecuado pero para jugar a juegos que el control, pues, no es tan preciso como un Mario Kart o muchos juegos así de dobles pues es perfecto porque te la llevas a cualquier sitio y puedes jugar a dobles e incluso para jugar a varios jugadores, pues, si tu amigo se trae tu consola a casa, pues, o quedes en algún sitio y lleváis la consola, pues, podéis jugar a un multiplayer a toque, ¿no?, con cada uno en su pantalla con lo cual me parece una cosa genial, genial, o sea, es perfecto para esto. ¿Qué más? Luego, pues, si pasamos a la parte negativa, pues, está aquí, no me voy a dejar del precio porque me parece justo, más o menos, es lo mismo que vale la Wii U ahora mismo más o menos, depende de si coges un modelo u otro, ¿no?, pero el precio de media, pues, son 30.000 yenes si juego, y entonces me parece que el precio más o menos ajustado para ser, digamos, la consola del sustituto de la Wii U, ¿no? Pues, es que, vale, yo lo veo esta Nintendo Switch, es para mí la evolución de la Wii U, ¿no? O es más bien lo que tenía que haber sido la Wii U, es una consola que una tablet, o sea, que la consola es la tablet si la Wii U hubiera sido como la Nintendo Switch, creo que ahora otro gallo cantaría para Nintendo porque es el gran problema de la Wii U, es que, claro, la tablet está teniendo la consola aparte pues la tablet es un accesorio que algunos juegos aprovechan, pero a la larga es que no sirve para nada o sea, bueno, claro, puedes jugar en la pantalla, pero tienes que estar cerca de la consola, con lo cual en fin, es mi opinión, ¿no? Que la Nintendo Switch es lo que querían y lo que tenía que haber sido la Wii U en fin, bueno, pasando a los lados negativos, pues, la poca memoria que tiene, esos 32 gigas que vale, que tiene cartuchos y tal, pero en cuanto empiecen a salir juegos descargables juegos indies que seguro que no saldrán en físico empiecen a haber muchas ofertas para juegos descargables que ya está haciendo Nintendo, pero también para tanto, para Wii U como para 3S de vez en cuando hacen ofertas, con lo cual, ese espacio se vayan enseguida y luego contando, pues, parches, juegos que necesitan instalarse por lo que sea y tal, pues, asambleas se vayan enseguida y claro, vale que pues es una tarjeta SD pero me parece que no va a ser suficiente para nada y luego, ¿qué más? ¿Qué me parece más negativo? pues, la batería, por supuesto que es muy justa, pero bueno, ya digo que es lo mínimo o sea, que me llegue dos horas y algo, pues ya me va perfecto para mí pero me parece muy justa para la gente que lo quiere utilizar fuera de casa pues, va a ser muy, muy cortita y, lo siguiente, pues, yo en potencia gráfica, pues mira yo ya sé que Nintendo nunca va a tener la consola a tope gráfico o sea, la he intentado un par de veces y no le salió bien entonces, creo que va a ser un poco de tener unos gráficos digamos, de generación pasada, pero que se, al menos en los juegos de first party lo van a aprovechar muy bien, con lo cual ahí no me preocupo el problema que sé que veo es que le falta apoyo de las third parties o sea, sí que tienen un poquito más que antes bueno, en realidad no se sabe todavía porque Wii U también empezó con más o menos buen apoyo de third parties y que desapareció enseguida cuando la consola no vendía así que, aquí también lo veo igual o sea, depende mucho de cómo vaya la consola pues esas third parties pueden desaparecer totalmente o sea, claro, esos juegos de inicio como es Skyrim y no volverán a tener nada más de bestesta así que, no sé qué pasará porque digo, yo creo que esto puede condicionar mucho el futuro de Nintendo porque yo diría que siempre va a haber una consola portátil más barata de Nintendo entonces depende si la Nintendo Switch tiene mucho éxito yo estoy seguro que de aquí a un año o dos veremos una Nintendo Switch Mini o algo así a mitad de precio, digamos, para reemplazar la 3DS en cambio si la Nintendo Switch se va para abajo pues lo que tendremos es una 3DS 2 o una 4DS o como la quieran llamar tendremos una continuación de una DS para, digamos, copar ese mercado de portátil un poco más barato para gente que terminará en más pequeños para niños, digamos, para gente que no se va a gastar tanto dinero y, no sé, tiene ese espacio en el mercado también y no creo que lo vaya a desaprovechar porque, estando al precio que está, pues vale que es sobre mesa y portátil pero no es la consola que tú le comprarías a tu hijo porque ibaselo por allí pero bueno y otra cosa que también pensándolo bien, me parece muy curioso porque tal vez con la Wii U y con cualquier otra consola de sobre mesa no pasaría pero esta consola, al ser medio portátil se ofrece a que normalmente, claro, tú te comprarías una Wii U o si compraríamos una Wii U por casa pero una 3DS si juegan más de uno pues seguramente tendrán una 3DS por cada gamer que haya en casa ¿no? más o menos en cambio esta Nintendo Switch a pesar de ser también de sobre mesa es probable que mucha gente se compre más de una porque sigue siendo una consola portátil y si alguien se la lleva, pues cómo va a jugar y luego para jugar a dobles y demás pues cada cual quiere su propia pantalla con lo cual aunque es un poco carilla digamos que una de las cosas que pueden pasar y que puede venirle muy bien a Nintendo es que la gente se compre más de una Switch no sé, es algo que veo plausible al ser una consola portátil con una pantalla individual para cada uno que es algo que la Wii U no podía porque solo podía tener una pantalla y tenía que ir pegada a la consola así que es algo muy interesante y bueno, yo creo que la reservaré reservaré ese celda también en la edición especial que mola mucho con esa espada clavada en la piedra me parece genial y a ver qué pasa o sea, no quiero por decir cosas porque ya sé que por ejemplo Splatoon Splatoon es un juego que es muy popular en Japón y que puede levantar la consola pero bueno y luego se me olvidó, es verdad el online de pago es que me parece una cosa rarísima porque yo creo que debe ser por la presión de los accionistas o lo que sea que lo han dicho porque Nintendo es el que está habido por todos que es la compañía más floja en lo que se refiere a online y no entiendo cómo la gente va a querer pagar una cuota mensual porque lo intentaron más o menos con el Monster Hunter lo intentaron dos veces si no recuerdo mal y no funcionó y ahora vale que tienen Splatoon que es una franquicia que funciona muy bien y que estoy seguro que mucha gente se apuntaría pero no sé solo por eso pagarían y no sé si conseguirían el grupo de gente necesario para mantener un servicio de pago de ese tipo me parece que es una cosa que tendrían que haber hecho otra vez más adelante cuando tuvieran más contenido como Sony como Microsoft y que así va a ser un poco prematuro yo diría que se van a estrellar en esto pero bueno a ver qué pasa yo diría que la razón de anunciarlo es por bueno en parte porque la gente lo sepa antes de comprarse la consola pero aparte también es para contentar a accionistas y a inversores para que diga algo y vamos a tener una entrada de dinero también por aquí porque digamos que la entrada de dinero por sus inscripciones digamos es lo más anhelado por todos los fabricantes de consola y cualquier bueno cualquier creador de con empresa de cargadora de videojuegos quiere tener una cuota de mercado fija como un MMORPG o los servicios del de Electronic Arts o el PS Plus y demás pues todos quieren tener una entrada de dinero fija y bueno creo que esto es lo último que me dejaba se me olvidaba este último detalle negativo pero bueno a pesar de que he dicho muchas cosas negativas yo me la voy a comprar de lanzamiento casi seguro a menos que no lo puedo hacer con una de lanzamiento por lo que sea pero me compraré la consola con el Zelda lo más seguro es que casi solo juega el Zelda durante unos meses pero bueno digo es que ahí me viene perfectísima para jugar en el tren o sea es lo que lo que quiero y me viene perdón la distancia de la batería es corta pero es que digamos sería de jugar y cargar cada día así que va perfecto y a ver a ver qué tal o sea tengo muchas ganas de ver qué más juegos presentan si hay más apoyo de Star Party qué tal se ve ese Skyrim en una una Nintendo Switch y bueno ya os iré contando ahora este sábado se empiezan las reservas en Japón se ven las reservas en Japón y a ver si la consigo reservar hasta la próxima adiós